Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y acaso se va de Santos Laguna? Dante Lizalde aclaró el futuro de Juan Bruneta. Sin duda alguna, Juan Bruneta es uno de los mejores jugadores que hay en la Liga MX. El argentino ha tenido un gran apertura 2023, siendo uno de los más productivos de todo el torneo, compitiendo por el liderato del torneo, lo que ha empezado a generar ciertas dudas en la afición de Santos Laguna respecto a su futuro. No sería raro que una vez finalizado el torneo, equipos importantes de la Liga MX toquen la puerta del cuadro de la comarca para preguntar por los servicios del atacante argentino. Sin embargo, Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, señaló que tratarán de aguantar los cañonazos en el mercado invernal. A ver particularmente en el caso de Bruneta, un jugador muy interesante que le provoca apetito a los clubes más potentes del país. No es que vayamos a aguantar bombazos, ya lo hemos aguantado, y esto se genera con la estabilidad contractual del jugador. Él tiene un contrato a largo plazo, él está feliz. No solamente es este gran jugador, sino que es un tipo decente que está muy cómodo en la comarca. Hoy, ante la ausencia de Carlos, es el capitán del equipo y está ejerciendo este papel con absoluta solvencia. Quiere ganar, está encariñado con la organización, participa activamente en las actividades del club. Entonces te diría que nos sentimos muy contentos y queremos obviamente recoger y cosechar muchos éxitos antes de pensar en una transferencia de Juan Francisco, agregó el presidente de Santos. Por otro lado, Pedro Aquino entrena al parejo y apunta a jugar contra el club de Caxa. Luego de ser una de las principales ausencias en la derrota en contra de los Tuzos del Pachuca, en el equipo de Santos Laguna tendrán la vuelta de una de sus piezas claves de cara al juego ante Rayos del Caxa. En sus redes sociales oficiales, los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto presumieron el momento en el que el mediocampista Pedro Aquino realiza el entrenamiento al ritmo de sus compañeros, de cara a la jornada 9 de la Liga MX en el torneo Apertura 20-23. Además, el equipo de Santos Laguna compartió el reporte médico del plantel del primer equipo, donde confirma que el portero Carlos Acevedo continuaría fuera de acción al seguir con la rehabilitación de la lesión, que lo ha marginado desde el cierre del semestre pasado. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará extender su racha de victorias consecutivas en condición de local. En el torneo Apertura 20-23 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Rayos del Caxa en la jornada 9. Ya por último, Félix Torres espera hacer pesar el TSM y manda mensaje a la afición. Félix Torres confía en que Santos Laguna regresará a la senda del triunfo cuando reciba ese domingo a los Rayos del Caxa en el Estadio Corona, donde busca armar una racha positiva como local. El defensor opina que los partidos frente a los Rayos siempre son intensos, y en esta ocasión esperan que siga siendo de mucha exigencia, pero ve fortaleza en su equipo a pesar de venir de una derrota ante Pachuca. Será un buen partido para nosotros, pensando en darle la vuelta a la página, encarándolo con mucha responsabilidad. Entonces tenemos que sumar los tres puntos, hacer del Estadio Corona una fortaleza. Tenemos que empezar a hacernos sentir, a darle alegrías a nuestra afición y sumar puntos, porque queremos estar en la parte alta de la tabla, manifestó el sudamericano. Señaló que se está trabajando para sumar los tres puntos en casa. Es algo que nos caracteriza, y la realidad es que necesitamos esa racha de tres victorias seguidas en casa. Queremos seguir sumando y también mantener nuestro arco en cero. Al respecto, Torres destacó el recibimiento que la afición albiverde les brindará a los exjugadores albiverdes, en un momento muy especial para toda la entidad santista. La afición siempre se reencuentra con jugadores históricos, que han sido parte importante del club. Cada que algún exfutbolista viene, se vive algo lindo. Así que este domingo vamos a disfrutar de ellos, y de la alegría de sumar el triunfo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.